La maestría en finanzas está soportada por el grupo de investigación en ingeniería financiera, el cual es reconocido por Colciencias. Con el fin de demostrar su calidad, la Universidad de Medellín se ha sometido a un proceso de autoevaluación que le permite postularse como una institución de alta calidad en Iberoamérica. El proceso de autoevaluación continuo de la Universidad de Medellín, liderado por la Vicerrectoría Académica, permitió la postulación de la maestría en finanzas a los premios a la calidad liderado por la Asociación Iberoamericana de Postgrado, la cual le dio el reconocimiento de alta calidad a la maestría en finanzas. Este reconocimiento fue otorgado por los aspectos en riesgos financieros, cuantificación de riesgos, cuantificación en el mercado financiero y adicionalmente la línea de finanzas corporativas. Al finalizar el 2015, contamos con la visita de dos pares asignados por la Asociación Iberoamericana de Postgrados, quienes compartieron con nosotros durante una semana y revisaron los planes de formación de la maestría en finanzas, así como las líneas de investigación con las que cuenta el Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera, el cual apoya la maestría en finanzas. En ambos aspectos, los pares dieron un amplio reconocimiento y manifestaron la diferenciación a nivel internacional que tienen los planes de formación y los desarrollos en investigación que ha seguido el Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera de la Universidad de Medellín. El reconocimiento que da el premio a la calidad otorgado por la Asociación Iberoamericana de Postgrados a la maestría en finanzas y a la Universidad de Medellín, permite dar visibilidad a nivel internacional, tanto del postgrado como de la universidad, y permite realizar movilidad a los estudiantes y a los docentes de la universidad y del programa de Ingeniería Financiera de la maestría en finanzas. La universidad se siente contenta de contar con programas certificados de alta calidad que le permitan mostrarle a sus visitantes que aquí se le apuesta a ser los mejores, además de que contamos con un grupo académico de docentes dispuestos a formar con los más altos estándares a los egresados del futuro.